Luego de su ausencia de la política de Estados Unidos, Hillary Clinton reapareció con polémicas declaraciones tras señalar que el aspirante a la nominación presidencial demócrata Tulsi Gavard era un instrumento de Rusia. Los señalamientos de la excandidata a la presidencia estadounidense, justo por el partido demócrata, tuvieron fuerte repercusión y generaron críticas incluso de sus propios correligionarios demócratas. Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton en las primarias del 2016 y quien se postula de nuevo, fijó su postura en su cuenta oficial de Twitter. Tulsi Gavard ha arriesgado su vida para defender este país. La gente puede estar en desacuerdo sobre los problemas, pero es indignante que alguien sugiera que Tulsi es un activo extranjero, Bernie Sanders. Pese a sus declaraciones y señalamientos Hillary Clinton no ofreció prueba alguna de que Moscú esté apoyando a Gavard, aunque medios estatales rusos y algunos portales de extrema derecha han apoyado su campaña. Por su parte la aludida, respondió a Hillary Clinton señalándola como la reina de los belicistas. Una personificación de la podredumbre que afecta al partido demócrata desde hace tanto tiempo. Los comentarios de Hillary Clinton resonaron en la mayoría de demócratas quienes se pronunciaron al respecto como Cory Booker, uno de los aspirantes a la nominación demócrata, que señaló que hay que enfocarse en ganar esta elección. En hablar de los temas importantes y no de cosas que, para mí, no son relevantes. ¿Y Hillary Clinton contra Donald Trump? Entre los polémicos comentarios que hizo la primera mujer postulada a la presidencia por uno de los partidos grandes, fueron de contra el presidente Donald Trump. La también ex primera dama se burló de las relaciones de Donald Trump con líderes extranjeros. A lo que el mandatario, quien busca la reelección en 2020, utilizó su cuenta de Twitter para responder. Todo aquel que se oponga a ella es un agente ruso, declaró en la Casa Blanca el lunes. Esta gente está enferma. Algo no funciona con ellos.